Se acerca el fin de año y con esto celebraciones muy importantes. Una de ellas es la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy en de sobra deseamos rendirle un pequeño tributo decorándola, esperando que esto se vuelva una bonita tradición año con año. Comenzamos. Anticipadamente mi familia y yo determinamos y asignamos el espacio donde va a estar nuestra Virgen. También comenzamos con los preparativos y el ensayo para saber si nos iba a gustar. Empezamos a pegar los materiales, a cortarlos y a diseñarla. Y pues este fue el resultado, nos encantó. Y ahora queremos continuar. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es un poquito más ambicioso y queremos que quede muchísimo más bonito. Continuamos. Los materiales y herramientas que vamos a necesitar para realizar la actividad son los siguientes. Cortadora de loseta o azulejo. Azulejo que nos haya sobrado o loseta. Aplicadora para silicón. El silicón. Desarmador. Cúter. Cintas adheribles. Tengo aquí como tres o cuatro de diferentes colores. El color no importa, en realidad no los voy a ocupar más que para pegar alguna protección. Lo que es el nivel. Arco y cegueta. Pinturas en aerosol. Voy a ocupar una dorada y una negra. El taladro. Una bandeja o jícara plástica. Lápices y colores. Pinzas para corte. Tubo de PVC. El flexómetro. Hilo. Pijas y taquetes. Tijeras. Esta malla metálica. Esta malla la pueden conseguir como falso plafón. Trapos o paños para limpiar. Y un plástico para protección. Para proteger todo lo que se pueda llenar de polvo. Para iniciar la actividad lo que hice fue tomar la roseta que me sobraba. Medir y cortar. Lo que hice es sacar una plantilla de seis centímetros por doce. Esta plantilla me sirve para empezar a marcar donde van a ir las piezas y saber los cortes. Antes de poder yo disponerme a pegarlos. Tengo que pintarlos del color dorado. Como pueden ver esta es mi loseta que ya tengo marcada y que voy a cortar. Y la marque a seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta y treinta y seis. Y la marque a doce. Ahora voy a proceder a cortarla. Anticipadamente yo ya tenía mis cortes hechos. Ya tengo bastantes piezas. Estas son las que voy a utilizar y voy a pintar. En el lateral de negro y en la parte plana frontal de dorado. Ya que secaron mis piezas de color dorado, lo que voy a hacer es ponerle silicón y empezar a pegarlas. Como pueden ver la plantilla nos va a ir marcando donde tengo que ir poniendo las piezas. Yo las cuatrapié, por así decirlo, dejé una completa y luego a la mitad la otra. Y así vamos a ir intercalando la colocación de estas piezas. Y así vamos a ir intercalando la colocación de estas piezas. Y así vamos a ir intercalando la colocación de estas piezas. Conforme vamos pegando las piezas doradas van quedando espacios y detalles Lo que vamos a hacer a continuación es tomar nuestra hoja en blanco y nuestro lápiz Y empezar a hacer nuestra plantilla Como pueden ver yo ya tengo aquí una plantilla hecha Y ya tengo la pieza, solamente me hace falta pintarla de dorado Tomamos nuestra hoja Y hasta con el dedo podemos empezar a marcar nuestra plantilla Si es perceptible, ahorita tal vez ustedes en la cámara no lo alcanzan a notar No hay necesidad de hacerlo con la punta del lápiz, hasta con el costado de la madera Lo podemos ir marcando Como pueden ver ya estoy sacando mi plantilla para hacer el corte de esta pieza Pues bueno ya tenemos la plantilla en la hoja Ahora lo que vamos a hacer es pasarla a la loseta ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ponerla en la loseta Y la vamos a ir marcando con una pluma Listo, ya quedó la marca de la loseta Ahora lo que voy a hacer es con la esmeriladora cortar Y ya salió nuestra pieza Como pueden ver ya coloqué la última pieza que me quedaba Ahora lo que voy a hacer es enmarcar la virgen con nuestra monora de presencia Para enmarcar la virgen voy a tomar la moldura de PVC Ya realizamos el corte a la medida de lo que es la moldura Ahora lo que tengo que hacer es empezar a hacer los cortes transversales Pero para poder hacerlo tengo que tener yo la medida del ancho de la moldura El ancho es 3 centímetros con 2 milímetros Lo voy a medir Ya que tengo la medida lo que voy a hacer es un corte transversal Este corte va a ser a 45 grados Listo, ya quedó el primer corte Ahora voy a cortar la segunda pieza En donde se realizaron los cortes Como pueden ver quedó blanco Hay que pintarlo con el color negro Para que no se note ese detalle Listo Ok, ya tengo mi moldura Ya tengo mi corte realizado Ahora lo que voy a hacer es pegarla con el semicolon Como pueden ver la moldura nos va a ayudar a enmarcar la hada virgen Vamos a hacer como un cuadro enorme Ahora voy a poner el segundo lateral En este momento le estoy poniendo la última pieza del marco La última moldura Voy a ponerle esto como base para que no se venza Ya le puse aquí unas banditas Algunos adheribles para que no se vayan a venir en lo que seca el adhesivo Recuerden mi cacerolita o mi jícara Lo que voy a hacer es tomar de la parte superior a la base Medirle 4 centímetros Marcarlo Y de ahí hacerle una raya en todo el contorno Para poder hacer un corte Me voy a ir poco a poco para tratar de que se vaya más parejo posible Aquí ya tengo los 4 centímetros marcados Apenas es perceptible Y voy a ir haciendo Es aquí donde estoy marcando Donde voy a realizar un corte Listo Con la esmeriladora y mis lentes de protección ya puestos Voy a hacer el corte Sobre la línea marcada Como pueden ver Ya quedó El corte Quedó esta como cinta Que lo que voy a hacer es pintarla de dorado Ahora hay que dejar que seque Ya se secó Mi marco de la corona Y ahora la voy a pegar Ahora voy a tomar el tubo de PVC Lo voy a medir a 4 centímetros Listo Ya tenemos el pedazo aquí que vamos a utilizar Ahora voy a cortar Ahora voy a tomar la malla No sé si se alcanza a ver Y le voy a hacer un corte Esto para ir formando lo que es la cresta de la corona Este tubo de la corona Este tubo o pedazo de tubo de PVC que corte Va a ser mi corona Bueno Vamos a cortar un pedazo de malla Para irla armando Hay que tener cuidado porque esta malla es alambre Y nos puede rasgar o arañar la piel La ventaja de esta malla es que la podemos ir estirando Ahora la voy a meter Al tubo de PVC Apenas es perceptible Ya que tengo la corona hecha Lo que voy a hacer es pintarla Corte otro pequeño pedazo de malla Ahora para pintarla de dorado Igual para ponerla en el contorno de la corona Con el hule y la cinta adherible Voy a tapar el trabajo que ya realicé Para que no se ensucie Voy a disponerme a perforar En la parte superior del plafono de la loza Hacer un hoyito para meterle ahí el taquete Recuerden tener sus lentes de seguridad a la mano Porque este tipo de trabajos O este tipo de actividad Que ahorita vamos a caladrar Va a hacer que nos caiga tierra De la cara Entonces tenemos que tener ese cuidado Y esa precaución Listo ya quedó Ahora lo que voy a hacer es meterle el taquete Y su fija Ya metí el taquete Ahora con Con el desarmador Voy a Apretar aquí Este nos va a servir para la corona Pues listo Ahora lo que voy a hacer es ponerle su corona Ya tengo el hilo a la distancia Y del tamaño que necesita para Para que quede muy bien No sé si se alcanza a ver Si creo que apenas es perceptible la corona De la virgen En el video no se alcanza a apreciar tan bien Pero yo ahorita lo estoy viendo en vivo Y está increíble Parece que ya se secó Y adhirió la moldura de PVC Lo que voy a hacer ahorita es retirarle Las cintas que puse Para sostenerla Que no se viniera Como pueden ver ya le quité también La base que tenía Listo Ahora la voy a limpiar con mi paño Y poquita agua Como pueden ver La virgen ya quedó detallada y decorada Quisiera continuarnos Sin antes hacer una pequeña mención A los seres queridos y admirados Que ya nos encuentran con nosotros Quiero hacer una mención Del señor Jorge Hernández Soto Que nos acaba de dejar El día 6 de diciembre Al doctor Daniel Cortés Sánchez Que siempre se entregó su vida Al cuidado de la gente Y que ya no estamos con nosotros A mi señor padre El señor Daniel Pastor Salmerón Y a mi madre Raimunda García Bacín Muchas gracias Ahora Los dejo con lo más importante De toda la hostilidad La misa de nuestra vida ¿Listo? Ok Vamos a iniciar con nuestra celebración Procedamos en paz En nombre de Cristo Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales que buscaré Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con todos ustedes Queridos hermanos Queridos hermanos De una forma especial Queremos hoy agradecerle a Dios Que nos permite realizar Esta celebración En familia Pero también Como parte del cuerpo místico De Cristo Por ello Nuestra oración Nuestro sacrificio Que en Cristo Que en Cristo Hoy ofrecemos También creemos Y le pedimos a nuestro Padre Dios Que haga fecunda Su gracia En ustedes Como familia Que han pedido Participar de esta celebración Pero también Por todas las personas Que hoy no pueden estar aquí Pero que las tenemos presentes En nuestras oraciones Para acercarnos dignamente A este encuentro Con nuestro Padre Purifiquemos nuestro corazón En momento de silencio Reconozcamos con humildad Nuestros pecados Y pidamosle perdón Reconociendo la misericordia de Dios Pero también Conscientes de nuestro compromiso De ser mejores En aquello en lo que antes fallamos Decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Rejo a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que enversean por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Extiende Extiende Señor Jesucristo Tu poder Y ven Para que merezcamos Que con tu protección Nos libres Y nos salves De los peligros Que nos amenazan A causa De nuestros pecados Tú que ves Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Con fe Participemos De la palabra De Dios Pueden sentarse Del libro De profeta Isaías Esto dice El Señor Tu Redentor El Dios Dios de Israel Yo soy el Señor Tu Dios El que te instruye En lo que es provechoso El que te guía Por el camino Que debes seguir Ojalá Hubieras obedecido Mis mandatos Sería tu paz Como un río Y tu justicia Como las olas Del mar Tu descendencia Sería como la arena Y como granos De arena Los frutos De tus entrañas Nunca Tu nombre Hubiera sido Borrado Ni arrancado De mi presencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el hombre Que confía En el Señor Dichoso el hombre Que confía En el Señor Es como un árbol Plantado junto al río Que da fruto A su tiempo Y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre Que confía Que confía en el Señor En cambio Los malvados serán como la paja Barrida por el viento Porque el Señor Protege el camino Del justo Y al malo Sus caminos Acaban por perderlo Dichoso el hombre Dichoso el hombre Que confía en el Señor Aleluya 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 Ya viene el Señor Salgamos a su encuentro Él es el príncipe de la paz Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo les aseguro Que no ha surgido Entre los hombres En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con qué podré comparar A esta gente? Es semejante a los niños Que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros Para gritarles Tocamos la flauta Y no han bailado Cantamos canciones tristes Y no han llorado Porque vino Juan Que ni comía Ni bebía Y dijeron Tiene un demonio Viene el hijo del hombre Y dicen Este es un lotón Y un borracho Amigo de publicados Y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios Dios se justifica a sí mismo Por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse un momento La palabra de Dios nos exhorta A poder contemplar En los acontecimientos de nuestra vida Y de la vida en general La acción de Dios Cada momento es propicio para manifestar Dios su providencia Y para nosotros poder identificar Esa manifestación en la vida En el tiempo de Jesús Como sucede en todo tiempo seguramente Se daba la situación De aquel pueblo Que a pesar de saber perfectamente Que Dios les había prometido un Mesías Y ellos creían que ese Mesías vendría Y esperaban ese Mesías No estaban verdaderamente tan convencidos De que ese Mesías pudiese llegar También en el tiempo que a ellos les tocaba vivir Por ello es que Ante la dureza de los profetas Que por supuesto manifestaban la palabra de Dios Con toda entereza Ellos de pronto se sentían ofendidos Ante las situaciones adversas que vivían Las situaciones de esclavitud De pueblos paganos Ellos se sentían abandonados por Dios Ante las situaciones de prosperidad Ellos se sentían como no necesitados De más Más que de aquello que ya tenían Entonces Fuese cual fuese la situación en el pueblo de Israel Realmente no estaban tan abiertos A la presencia de ese Dios Que constantemente se manifestaba Y esto mismo pudiese pasar a la gente De nuestra generación y de nuestro tiempo Diferentes situaciones vivimos Diferentes acontecimientos nos toca presenciar Y ahora nada menos esta situación Que nos tiene precisamente Incluso celebrando de esta manera Que es una gran bendición Por supuesto El no dejar perder la oportunidad Para que como representantes Quizás de una familia De una comunidad De una zona vecinal Ofrezcamos esta celebración por todos Pero también Sin lugar a dudas También en nuestro tiempo Hay personas que a pesar de haber gozado de salud No se acordaban de Dios A pesar de ahora estar en una situación de enfermedad No se acercan a Dios A pesar de este Entonces También que sean nuestras generaciones Tenemos esa situación de resistencia A ese amor de Dios Que a pesar de manifestarse En la adversidad y en la prosperidad No terminamos por ceder Sin embargo Dios nos dijo apenas En el día 8 Que celebrábamos la Inmaculada Concepción Que la salvación es para los perseverantes Así es que Esta es la invitación también para nosotros hoy Perseverar en nuestra gente Perseverar en nuestro esfuerzo Perseverar en el seguimiento de Cristo Implica grandes esfuerzos por supuesto Porque lo que queremos alcanzar No es cualquier cosa Es lo más grande de la existencia Que es precisamente La trascendencia y la eternidad Una eternidad Que sin lugar a dudas Será plena Cuando nos toque estar en su presencia Pero una eternidad Y una gracia Que ya podemos vivir desde ahora Y por ello Vale la pena esforzarnos Y por ello Hay que estar atentos A lo que Dios nos dice En su palabra En la oración Pero también en los acontecimientos De nuestro tiempo Y saber que A pesar de que haya tantas adversidades Hay un mandato prioritario en nosotros Y no debemos de dejarlo escapar Es el mandamiento del amor El mandamiento de la caridad Vivir en el amor Vivir en la caridad Sobre todo en los momentos más difíciles Ahí es Dios a través de nosotros Que se manifiesta Y que mayor privilegio podemos tener Que ser instrumentos de Dios Para que Él Siga obrando También en nuestro tiempo Que podamos nosotros hermanos Vivir cada momento de nuestra vida Y es que También nos tocan momentos De tristeza Nos tocan momentos de alegría Nos tocan momentos de tensión Nos tocan momentos de triunfo Cada momento vivirlo En ese sentido De providencia divina Y sacar el mejor provecho De cada uno de estos instantes Sea a través de una enseñanza O sea a través de una alegría Pero todo suma para nuestro bien Que el Señor Nos dé esa sabiduría Que no procede De la ciencia humana Sino que viene del Espíritu Santo Y que abiertos a esta acción Del Espíritu Santo Podamos reconocerlo Podamos vivirle Podamos aprovecharle Para ser cada vez más cercanos A ese ideal de santidad Que el Señor quiere Para todos nosotros Que así sea Que así sea Vamos a realizar Este sacrificio de salvación Para ello les pido por favor Así pueden Todavía sentados Quienes están preparados Para acumular Para poder consagrar Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos viste Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Que el vino nos viste Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor ha sido en tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria a su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te presentamos En esta conmemoración de Nuestra Señora de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos dé fuerzas para cumplir tus mandamientos Como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón No tenemos nada más que el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro Porque en tu inmensa bondad Has querido que la madre de tu hijo Bajo el título de Guadalupe fuera especial Madre nuestra Refugio y Señora Presencia viva en la historia de este pueblo tuyo Ella mensajera de tu verdad Es signo materno de tu amor Nos brindó compasión, auxilio y defensa Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo Y entre nosotros Y a proclamar el Evangelio de tu hijo Para hacer que florezcan en nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso Con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unido vergo de tus ángeles en el cielo Te alaba el color de tu iglesia En la tierra Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De lo mismo modo Acabada la cena Tomó el cais Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el clave Este misano Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Cristo Francisco González Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplarla En los de tu rostro En misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los apóstoles San José Marelo Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por ti Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén La oración Manifiesta en nosotros Esa capacidad Que tenemos Para elevarnos Hasta la presencia Misma de nuestro Padre Y también La capacidad Que nos brinda Para poder escucharle A través de esa respuesta Que nos brinda Como hijos de Dios El Señor nos ha mostrado Que con confianza Debemos de acudir A nuestro Padre Por eso también Hoy decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hacer tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudamos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo es el reino Cuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Que tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con todos ustedes Y con los hijos de Dios A través de una reverencia Nos ofrecemos Un signo de paz Gracias Gracias Por diario de Dios Que quitaste el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cuyo de Dios Que quitaste el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cuyo de Dios Que quitaste el pecado del mundo La paz La paz La paz Que quitaste el pecado del mundo Tiedad de la paz